Así fueron los inicios de esta calle en Poacito de Alajuela hace más de 30 años. Las fresas siempre protagonistas en la zona. Han pasado los años y la calle se hizo popular, turística y llena de vida. Lleve la fresa, quiere llevar la fresa, está barata, lleve la fresa. Son 5 kilómetros, huele a fresa en cada rincón, a cada instante. Manrique, ¿cuánto está en esta calle las fresas? Ya tenemos 30 años. Madre de Dios, ¿y cómo comenzó esto? Porque la gente ya ve los negocios, ve esta recta, pero no se imagina el sacrificio de la lucha. ¿Cómo comenzó esto? Recuerden, nos mandan a ese pasado. Bueno, ya cuando hace tiempo, yo fui uno de los primeros que sembraba fresas y la vendí ahí. Comencé con las frutas y luego ya el tiempo, y como aquí hace tanto frío, entonces ya querían el cafecito. Entonces ya comenzamos a formarlo, ya tenemos con el negocio de aquí de comida típica. Como dice usted, a endeudarse. A endeudarse un poquito, y entonces la idea era de vender más. Aquí en promedio hay 40 productores de fresa. Ven en el turismo la principal entrada económica. Nosotros antes no teníamos negocios así, sino éramos mesas. Poníamos mesas y tal vez con 5 kilos por un día. Y todos vendíamos, o sea, mesitas y ranchitos eran las que teníamos. Y poco a poco se fue ya gente sembrando más cantidad de fresa. Entonces ya ahora la mayoría vivimos de esto. Antes generalmente era solo fresa lo que estábamos vendiendo. Poco a poco fuimos trayendo poquitos de fresa. Hoy por hoy tenemos más productos que vienen muchos de la zona. Nosotros tenemos varios de la zona. Estamos sembrando chúa, que también se está vendiendo mucho. Y tamalasado y pestiños, todo eso ya nosotros lo vimos. Y poco a poco se ha ido metiendo más. Esta es una de las calles más visitadas de la comunidad de Poacito, Ingalapuela. La oferta culinaria de las fresas se ha ampliado. Y don Freddy Barcas lo sabe muy bien. Es pionero en el desarrollo turístico de la zona. Gracias a las fresas. ¿Se imaginó tener todo esto? Jamás. Yo creo que tenía un taxi en Arauela. Que la gente me conoce bien. Era un taxista de fantasía. Siempre. Y ahora todo el mundo lo vea usted y piensa en fresas. Piensa en fresas nada más. Aquí estamos de mucha gracia. Pero hay que pulsearle e invitar a la gente que venga a la calle de la fresa. Que vengan todos aquí a Poacito, a la calle de la fresa. Bueno, escribamos un poquito lo que tenemos aquí. Aquí tenemos el quique de fresa, el quique de fresa, el quique de fresa, todos de fresa. El pan de fresa, el pan de fresa, los batidos de fresa. Aquí todo es de fresa. La fresa que se vende, con leche condensada, con chocolate y con crema sanchillo. ¿Se imaginó que iban a crecer tanto y que esta calle sí iba a ser tan popular en la provincia de La Juela y más allá? Estamos, sí, Dios los ha bendecido mucho gracias a la gente y a ustedes que cooperan con nosotros. Por eso le agradezco mucho a la gente y que los apoya mucho. Un producto que le dio el desarrollo a todo un pueblo. Una calle que llama la atención de todos. Vamos a visitar en Poacito de La Juela.